Pacto de amor Entre los dos, marcado a fuego en el corazón Y entre nosotros, la pasión en carne viva matándonos Pacto de amor Entre los dos, somos amantes y porque no Nada es prohibido entre tú y yo Pacto de amor Nunca se pierde Agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Como dos locos Adolescentes Pacto de amor Para quererte Para besarte fuerte Muy fuerte Pacto de amor Toda la vida Tengo un secreto Siempre a escondida Pacto de amor Entre los dos, somos amantes y porque no Nada es prohibido entre tú y yo Pacto de amor Nunca se pierde Agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Como dos locos Adolescentes Pacto de amor Nunca se pierde Agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Pacto de amor Pacto de amor Sangre caliente Como dos locos Adolescentes Pacto de amor Nunca se pierde Agua y arena se juntan siempre Pacto de amor 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 Pacto de amor